Se lo contábamos al inicio, los profesores interinos extremeños tendrán más facilidades para conciliar su vida familiar y laboral en el próximo curso. Hoy, Junta y Sindicatos han acordado que se podrán pedir más destinos y que habrá más motivos que justifiquen su rechazo a un puesto de trabajo sin que les penalicen. Luz Pascual, adelante. Pues así es, ya por fin se pone en marcha este decreto que todavía tendrá que pasar un proceso administrativo. Satisfacción tanto en la parte de la administración como también en los sindicatos. Entre otras novedades, habrá más destinos, más zonas para elegir. Antes eran dos, coincidiendo con la provincia de Cáceres y Badajoz, y ahora habrá cuatro, cuatro por cada provincia, en total ocho. Otra de las novedades también que se podrá leer en este decreto es que no caduca la mejor nota que haya obtenido el opositor. El interino, además, también podrá conservar los méritos. Y sube la puntuación, por ejemplo, en la formación en idiomas o si ha participado en proyectos de innovación en diferentes centros educativos o tiene más conocimiento sobre la realidad extremeña. Y decimos realidad extremeña porque algunos sindicatos, como AMPE, no estaban satisfechos porque no se va a puntuar más aquella experiencia en la región. Otra de las novedades de este decreto y en la que también incidían sindicatos y administración que le hace más humana, según decía la consejera, es el tema de las listas de los interinos. Los interinos no podrán salir de las listas de los interinos, aunque justifiquen, entre otros motivos, tener una enfermedad grave, adoptar a un menor. Si un interino rechaza a una vacante, por estos motivos seguirá estando en esta lista. Además, aquellos interinos que no aprueben, que no pasen a las listas ordinarias, pasarán a otra lista supletoria. Será la segunda lista en la que podrán recurrir los centros. La extraordinaria, que estaba hasta ahora, esa será la tercera opción que tendrán los centros educativos. Un nuevo decreto que supone un gran avance para los funcionarios interinos de la región, facilita la conciliación, es mucho más flexible, más incluyente, no tan excluyente como la anterior. Reconoce la realidad educativa extremeña de una forma notable. Por otro lado, también quiero decir que no estamos plenamente satisfechos, puesto que una de las propuestas importantes que desde AMPE hemos llevado en solitario a la mesa, como es valorar más la experiencia docente en los centros educativos de Extremadura, al final no va a ser incluida en este acuerdo. Gracias. Gracias.